Cámaras de seguridad captaron el momento del sismo de 5.4 grados que tuvo Epicentro en Rivas de Pérez Celedón a las 4.45 de la madrugada del sábado 21 de octubre. Yo vi una hortensa de páramo y se sintió bastante duro, bastante duro. Creíamos que era un terremoto lo que iba a haber porque eso ha pasado ahí en la hortensa y hay una falla ahí también. Entonces ya lo sintió muy duro el temblorito. Se vino como, no fue que se movió así muy duro, nada más que se nos lo colló muy, como se lo colló ni agua. Entonces ya ahí, sí se sintió bastante duro el temblorito, pero a Anticos de ese, Anticos hace como una hora. Después de ese se vino otro bastante grande. Ya estaba despierto, pero sí el de la mañana sí lo estábamos en la cama y sí lo sentimos bastante duro. Yo creí que iba a seguir eso, pero no, gracias a Dios estamos bien. Y la verdad que sí, estamos, está cerquita también de Rivas. Yo no me asusto, yo no me asusto con los temblores porque hay que quedar sentido no está. Si se pone a ser loco, le puede pasar más bien algo más. Pero sí hay gente que sí se asusta bastante. Tamaño susto en la mañana. Ahí me despertó en la mañana, estaba bien durmiendo cuando sentí el temblor y no me levanté. ¿De qué zona es usted? Pista de Laguna, en el percal. ¿Le sintió bastante? Sí, quedó bastante. ¿Las réplicas cómo le fue también? No, esa sí no la sentí porque ya salí a trabajar, entonces en ese momento no la sentí. Pero el primero sí, de la mañana, a las cuatro de la mañana. No, no, bien porque ahí no hay partes riesgosas, ahí donde vivo yo, entonces... No, no los afectó nada, nada más que los hizo maribujar un poquito más. ¿Pero los sintió fuerte? Ah, sí, 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 claro, en el arco iris de cajón. Sí, se sintió fuerte. ¿Las réplicas? Hubieron dos un poquito fuertes, y las otras no las sentí. Bueno, bien, bien. Estuve un poquillo nervio, pero todo salió bien. ¿En qué zona vive usted? Ahí en Barrio San Luis. ¿Se sintió fuerte? Sí, claro, claro. Fue un solo sacudión, pero fue muy rápido, pero fuerte, sí. ¿Las réplicas? No, las réplicas no las sentí. Ya estaba levantado, pero un poquito sorprendente, bastante fuerte. Estaba, me quedé asustado, pero gracias a Dios no fue tan serio. ¿En qué zona vive usted? Aquí en Barrio Cooperativa. O sea, cerquita, ¿se sintió fuerte ahí? Sí, 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 se sintió bastante fuerte, sí, claro que sí. ¿Las réplicas? Esas no las sentí. Está lo más curioso, pero no las sentí. Después, de más de 48 horas, el evento principal sigue temblando en la zona. El Opsicori ha registrado cerca de 260 réplicas. Siguen siendo las réplicas de mayor magnitud las que se presentan prácticamente inmediatamente después del evento principal. Para retobrar, son réplicas que tuvieron magnitudes de 4.2 y 4.4 grados. Y después de ellas, tenemos, como le menciono, cerca de 260 réplicas con magnitudes inferiores entre un grado y los tres grados aproximadamente. Los expertos definen el proceso de réplicas como normal y llaman a la calma a los vecinos. El comportamiento que se tiene después de tener un evento de magnitud importante es lo que se conoce como un evento tipo cascada, donde se tiene un evento principal y posterior a él, vienen una serie de réplicas que se extienden a lo largo de varios días. Entonces, a pesar de que en estas últimas horas hemos tenido pocas réplicas, no significa que van a desaparecer de forma inmediata. Todavía existe la posibilidad de que en las próximas horas o días tengamos réplicas de magnitudes importantes, inclusive, que puedan ser percibidas incluso por la población más cercana al epicentro. Esta fue una de las principales imágenes que dejó el sismo del sábado, una afectación mayor en el hundimiento de Zapotal en San Pedro.